El Espíritu Santo 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 el verso 14 dice por tanto teniendo un gran pontífice, aquí Pablo nos enseña algo que es un gran pontífice, es un sumo sacerdote por tanto teniendo quien nosotros, por tanto nosotros teniendo un gran pontífice o un sumo sacerdote que penetró los cielos en aquel desfile que ya vimos de la tierra gloria donde Jesús cambió los santos del paraíso a la sexta dimensión y no solamente eso sino que los dejó ahí después que en el antiguo testamento estaban bajo la sangre de toros y machos cabríos, entonces pasan a un mejor lugar donde están bajo la sangre de Jesucristo pero él los dejó ahí y siguió adelante para, usted se acuerda la escritura que el profeta nos señala y dice que dijo padre ahí están ellos porque había una escritura que decía que él pondría a sus enemigos debajo de sus pies, ahora entonces ese sumo sacerdote penetró los cielos o sea atravesó los cielos las dimensiones y luego Pablo nos dice quien es Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión y luego dice él porque no tenemos un pontífice o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza ya vimos que Jesús fue tentado en todo porque llegó a ser un ser humano como usted y como yo pero dice la Biblia que aunque Jesús fue tentado en todo no pecó ahora y luego aquí el apóstol Pablo nos da este versículo hermano debería difundirle confianza a cada creyente dice lleguémonos o abordemos o acerquémonos confiadamente a donde a ese trono de gracia para alcanzar misericordia eso quiere decir que si una persona se acerca al trono de gracia de Dios tenga la certeza por la promesa de Dios que va a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que es algo oportuno es a tiempo en el momento justo para el oportuno socorro ahora en el antiguo testamento los sacerdotes eran quienes representaban al pueblo ante Dios ofreciendo sacrificios pero no solamente ofreciendo sacrificios sino orando a favor de ellos o sea a favor del pueblo por eso mire el apóstol Pablo nos dice que los sacerdotes eran tomados entre el pueblo para que ellos pudieran entender a la gente Jesús o Jehová el gran Jehová que llena todo el espacio aunque él es Dios como podría entendernos perfectamente si él no hubiera venido a ser uno de nosotros él tuvo que probar esta carne porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado Dios como espíritu no puede ser tentado pero Dios como hombre si pudo ser tentado ahora Pablo el sumo sacerdote decíamos la otra vez es el que supervisaba al resto del sacerdote mire a mi me gusta eso ahorita voy a entrar a esto y presentaba ofrendas por el pecado Pablo lo llama el trono de la gracia entonces no es un trono como en el que el Señor estaba allá en el antiguo testamento es un trono de este es un trono de intercesión donde se sienta Jesús como el sumo sacerdote para interceder por los pecados de su novia eso es verdad mire hace rato yo pensaba en esas dos escrituras que aparecen que son contradictorias pero no lo son cuando Juan dice que el hijo de Dios no practica el pecado no comete el pecado y por otro lado unos cuantos versículos más adelante dice que si dijésemos que no tenemos pecado somos mentirosos entonces donde está la verdad del asunto bueno todo tiene explicación en la palabra ojalá yo pueda entrar a eso más tarde mire voy a leerle un extracto ya lo leí la otra vez en hebreos el capítulo 2 parte 3 estoy tomando lo del final del sermón anterior para poder llevar una secuencia dice el profeta párrafo 2 88 al 2 90 Dios no podía sufrir en el espíritu y esa es una gran verdad él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad por eso cuando usted tiene algo que a veces no es tan sencillo como un dolor de cabeza Jesús lo puede sanar porque él mismo tuvo un dolor de cabeza el profeta dice que creo que después de que sanó a Bartimeo él se sentó allí en una piedra fuera de aquella entrada Jericó porque él tenía un gran dolor de cabeza entonces Jesús sabe cómo entender a cada persona dice el profeta de Dios él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad sentir la tentación de la lujuria sentir la tentación de desear sentir la tentación de hambre sentir el poder de la muerte para que él pudiera llevarla sobre sí mismo y pararse en la presencia del gran espíritu de Jehová el espíritu no el hombre el espíritu para hacer intercesiones para esta vida y Jesús tomó eso para poder hacer intercesiones por nosotros pues él sabe cómo usted se siente mire hoy en día hay una plaga que está azotando a una gran porción de la humanidad y no en su cuerpo sino en la segunda esfera que es el espíritu esa plaga se llama depresión y a veces la gente usted sabe la depresión el profeta en la fila de oración la detectó y él siempre dijo que era un demonio no es un estado anímico la depresión es un demonio ahora imagínese o la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní él se deprimió porque dice la Biblia que se entristeció en grande manera cuando una persona aparentemente sin causa entra en un estado de depresión tenga la confianza que Jesús es poderoso para liberarse liberarle porque él mismo pasó por eso yo puedo decir usted puede decir es que nadie me entiende y puede ir a hacer la verdad pero Jesucristo si lo entiende porque él vino a ser uno de nosotros dice el profeta de Dios y Jesús tomó ese lugar para poder hacer intercesiones por nosotros pues él sabe cómo usted se siente cuando usted se enferma él sabe cómo usted se siente cuando usted es tentado él sabe cómo usted se siente ahora se han fijado alguna vez cuando nosotros votamos por un presidente esto es precioso hermano que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero porque él sabe la parte difícil de la vida de un granjero usted sabe que un hombre usted podría pensar que un hombre de negocios puede entender a un granjero no su vida ha sido distinta su formación ha sido distinta pero un granjero si podrá entender a otro igual que él por eso Jesús no se entiende porque él vino a ser uno de nosotros ven él quiere algún hombre que entiende y antes que Dios pudiera entender él siendo esa gran santidad como él aún como él aún pudiera entender después que él condenó al hombre por su santidad él condenó al hombre y la única manera que él sabría cómo justificar al hombre era llegando a ser hombre ahora entonces Jesús se sienta en el trono de gracia para poder hacer intercesiones por su novia y aquí quiero decir algo creo que para nosotros no es difícil entender eso ¿verdad? que Jesús está en el trono de gracia para hacer intercesiones por nosotros ahora veíamos cuando estudiamos la sexta dimensión que ninguno de los santos que están ahí en esa sexta dimensión tienen acceso a donde está Jesús porque el mismo profeta él le preguntó o le inquirió aquel ángel con el cual él estaba platicando que él quería ver a Jesús y él le dijo a él estamos más arriba tú no lo puedes ver ahora pero el mismo ángel que le dijo eso le dijo que cuando Jesús viniera dijo él vendrá a ti ¿ha leído eso? a ti primero ahora pero mire aunque los santos que están en la sexta dimensión no tienen acceso al lugar donde está Jesús hay un personaje que si va ante Jesús con un propósito vamos a la Biblia en Apocalipsis el capítulo 12 el verso 10 Apocalipsis 12 10 y oí una grande voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y la virtud o el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo porque ¿quién? porque el acusador de nuestros hermanos ¿qué cosa? este personaje no está interesado por el borrachín de la esquina no está interesado por el drogadicto por el narcotraficante por la prostituta no él tiene en mente algo y dice la Biblia que él es el acusador ¿de quién? de nuestros hermanos o sea de la novia del Señor Jesucristo el cual los acusaba delante de nuestro Dios ahora ¿cómo él puede acusar a alguien delante de Dios si no va directamente a la presencia a la presencia de Dios? y mira hacia la tierra y le apunta el dedo y le dice ¿te fijaste Señor? como si el Señor no supiera pero él siempre ahora hermano eso es un método por eso mire ahorita yo quiero ver algo porque esto no es nuevo ¿cuál es el propósito de este personaje? dice la Biblia que él no descansa sino que de día y de noche está acusando apuntando el dedo al creyente delante de Dios usted dice eso es verdad mire el profeta dice en el primer sello el párrafo tres sesenta y dos dice el hermano Branham luego en Apocalipsis siete al nueve él lo está citando aquí perdón luego en Apocalipsis siete al nueve la escritura que acabamos de leer es Apocalipsis doce diez lo cual a esta escritura es a la que se refiere el profeta dice luego en Apocalipsis doce del siete al nueve cuando Satanás es echado el acusador si lo quiere entonces ¿quién es el acusador? la Biblia solamente lo llama así pero el el profeta de Dios viene y lo expone le quita la máscara y dice que ese acusador es Satanás si lo quieren anotar porque deseo que lo lean ya no tengo tiempo faltan quince minutos para las diez dice el profeta pero en Apocalipsis doce del siete al nueve Satanás el espíritu el diablo el cual está allá arriba ahora mismo que cosa en esta mañana en este domingo él está allá que es lo que está haciendo dice el cual está allá arriba ahora mismo acusador de nuestros hermanos pero mire quiero decirle que esto no es nuevo uno para poder entender correctamente las escrituras y yo nunca me voy a cansar de decirlo por eso necesitábamos un mensaje hoy en día mire lo que dice el profeta en compañerismo por redención párrafo 160 y 161 entonces Satanás el acusador tienes el acusador Satanás subió y dijo delante de Dios y dijo que cosa no has considerado a mi siervo entonces hermano él desde el mero principio ha estado muy activo y él dijo y Dios le dijo y Dios dijo has considerado a mi siervo Job y mire si hay algo que al diablo no le gusta es que alguien hable bien de otro por eso muchas de los diálogos que yo escucho a veces entre el mismo ministerio no aquí en otras partes siempre están señalando y fulano y sutano y merengano y merengano ¿por qué no cambian la versión del asunto? ¿sabe usted por qué? por cuando uno cuando uno cae en ese juego uno se está haciendo socio del diablo ¿o no? lo está haciendo su amigo uno le está evitando el trabajo ¿cuál es el trabajo del diablo? acusar a los hermanos o estoy errado alguien que me diga que estoy equivocado y Dios dijo has considerado a mi siervo Job un hombre justo un hombre perfecto mire hay tres escrituras en los en los primeros dos capítulos de Job y las cuales literalmente dicen lo mismo que Job era un hombre perfecto era un hombre recto era un hombre justo y era un hombre apartado del mal él tenía estas cuatro virtudes en Job uno así comienza la historia de Job más adelante mire la biblia dice que ese era el concepto que la gente tenía de Job pero resulta que el mismo concepto que la gente tenía de Job era el mismo concepto que Dios tenía de Job y entonces mire oh que cosa hermano Dios no se equivoca él sabía Dios no tenía hermano parecía como que él estaba detrás de todo esto cuando él le dijo al diablo oye has considerado Job no te has fijado en él él tiene estas cuatro virtudes es varón perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal hermano eso eso le cayó a Satanás como un limón agrio él no esperaba que Dios dijera eso de Job y entonces él el profeta dijo en las edades de la iglesia que él es un buen sofista o sea es alguien que con argumentos terreno nadie le va a ganar que es lo único que va a derrotar al diablo la palabra porque fue la misma defensa que Dios le dio a Daniel en el principio solamente que ellos hicieron la Biblia a un lado para escuchar el argumento de la serpiente si ellos hubieran quedado detrás de la única y efectiva defensa que Dios les dio no estuviéramos en el enredo que estamos en este día por eso Jesús sabiendo perfectamente eso él con razón dijo el hermano Branham mire porque Dios no es ventajoso cuantos creen eso que Dios es justo quien es el creador satanás o Dios Dios es el creador cuando satanás lleva el pobre individuo llega ante Jesús tratando de impresionarlo pero dijo el profeta él no sabía con quien se había encontrado él no tenía la certeza por eso le dijo si eres hijo de Dios Jesús no tenía que mostrarle los grandes músculos para decirle mira quiero decirte que si soy el hijo de Dios pero cuando satanás le comienza a citar le dice es verdad pero también escrito está el hermano Branham dijo Jesús nunca derrotó al diablo con su deidad él lo derrotó con la palabra de tal manera que usted y yo no estamos o Jesús no estaba en una condición en un estatus más alto que nosotros porque alguien pudiera argumentar hermano pues con razón Jesús derrotó a satanás él era Dios sí pero él nunca tomó ventaja sobre él él se paró en los mismos terrenos del diablo y le citó la palabra y lo venció eso es exactamente la única arma que Dios le ha dado a su iglesia ahora imagínese cuando el Señor le dice a que has considerado a mi siervo un hombre justo hombre perfecto pero otra cosa no hay ninguno como él en toda la tierra piénsenlo nadie como él en toda la tierra bueno satanás sabía que si el señor estaba diciendo que era justo era justo si el señor estaba diciendo que era perfecto era perfecto si el señor estaba diciendo que era recto era recto si el señor estaba diciendo que era apartado el mal eso era pero él no se iba a quedar con eso su mente aquella mente usted sabe científica comenzó a pensar dijo ahorita ahorita yo tengo que inventar algo porque yo no voy a quedar con eso de que él venga y me diga que un ser humano como jove es esto yo esperaba que él me dijera que jove lo peor de la cosecha pero resulta que no mira lo que le dice si seguro que si tú tienes una cerca alrededor de él y ese hombre tiene todo buena salud y buena fortaleza y bastante dinero y bastante de todo seguro que si él puede servirte mire que que astucia que argumentos él no se iba a quedar con lo que el señor le estaba hablando de jove él tenía que sacar algo para sacarse la espina pero dijo permítemelo unos cuantos minutos yo lo despedazaré y dijo yo haré que te maldiga en tu rostro ¿sabe una cosa hermano? Dios sabía el calibre de jove a mí me agrada eso ¿usted cree que que el señor siendo omnisiente iba a quedar en el ridículo y que después viniera Satanás aquí con el pecho y dice ya ve lo que te dije así que mejor mejor para la otra no lo intentes Dios sabía lo que le estaba diciendo a Satanás al acusador cuando él se refiere en esos términos a jove todos sabemos la historia jove pudo haber maldecido el día en que él nació lo cual hizo pudo haber hecho tantas cosas pero lo que Satanás aún la mujer de él ahora el profeta dijo mire yo creo que era una buena mujer pero como cualquier mujer ella tenía su momento de debilidad cuando él le dice jove maldice a tu Dios y muérete no era la mujer era el diablo hablando a través de ella y sabe que le dijo jove querida me extraña porque mire la Biblia dice todas las cosas que le sucedieron a jove después de su aparente desgracia los criados a los cuales él les daba su sueldo cada semana puntualmente ahí estaban el sábado por la tarde recibir su salario por siete días lo ignoraron le dieron la espalda oiga que sinvergüenzas cualquier otra persona le dijo saben que jóvenes conmigo no mire se me van ahorita hay mucha gente desempleada y ellos pero no mira otra vez estaba leyendo creo que nuestro hermano tomó hablo de jove en esa parte de la escritura dice que él era la vista al ciego él dijo que él era el que consolaba al que no podía dar consuelo o sea mire qué calibre de hombre cuando la gente necesitaba algo venía con él porque sabían que podían obtener de él aquello que necesitaban pero ahora sus propios creados dándole la espalda pero jove aún en su nobleza los dejó hasta el final cuando la mujer le dice mira jove eso es lo que te ha traído tu religión entonces le dijo mira querida si le hemos servido a dios cuando hay abundancia no le podremos servir en pobreza eso es lo que la vida dice cuando la pareja se está casando promete usted servirle en riqueza y en pobreza no solamente cuando todo va bien sino cuando todo va mal ahí se demuestra el calibre de cada persona entonces jove la mujer le dice ya reniega de tu religión reniega de eso y dice mira querida tú has hablado como una mujer necia el profeta dios dijo el profeta dijo que la mujer refleja el carácter del esposo para comenzar es el espejo del hombre su esposa cualquiera que sea eso es lo que dijo el hermano brana ahora por eso él sabía que no es que la mujer el profeta nos dijo esto no es que la esposa de jove fuera una mujer fatua no era mujer necia pero ella allí en ese instante había hablado como si fuera una necia ahora por eso imagínese este acusador desde cuando está y es él está muy activo y más en este tiempo él va y regresa va y regresa y le dice oye no te fijaste en fulana no te fijaste en merenganito y eso mira que van al tabernáculo a la tercera y eso que son cristianos y eso que son oye usted no me diga que usted no se incluye en eso hermano yo me incluyo en eso también por eso esa es la razón escuche esto es muy importante esa es la razón que cuando una persona peca allí y entonces debe confesar ese pecado delante de dios y enmendarlo porque entonces satanás tiene un arma segura escuche la biblia dice que él es nuestro acusador pero una cosa es que él sea nuestro acusador y otra cosa es que él sea exitoso con la acusación que nos hace pero eso no depende de dios depende de usted y de mí o no mire por eso la persona debe confesar allí mismo y enmendarlo de tal manera que satanás no tenga éxito al acusarlo delante de dios mire en la mañana mientras yo pensaba en esas escrituras vino algo a mi mente una escritura que nosotros ya sabemos y que le hemos leído muchas veces usted sabe cuando trajeron a aquella mujercita la biblia dice el argumento de ellos fue la sorprendimos en el mismo acto del adulterio o sea ellos no fue algo que se enteraron por el chisme de alguien cuando estas personas que la trajeron ella estaba en una situación muy comprometida y con el hombre pero lo que a mi me extraña es porque no trajeron al varón porque si no era un adulterio tuvieron que haberse involucrado dos sino que la trajeron a ella quizá y arrastrándola etc etc todos sabemos la historia la biblia dice que jesús estaba sentado y estaba escribiendo algo ahí yo le he dicho que yo he escuchado ministros lo cual para mi es respetable lo que cada ministro diga dicen que jesús estaba escribiendo los pecados de ellos yo no creo que jesús tenga que hacer eso él se los podía haber dicho en su cara porque él lo sabía pero entonces dice la biblia que los ignoró estaba escribiendo y como ellos perseveraban así eran perseverantes persistentes los hombres en a ver que es lo que él iba a decir entonces él se levanta y los mira y dice bueno caballeros el que esté limpio de pecado arroje la primera piedra y volvió a inclinar el rostro y dice la biblia que desde el más joven al más viejo hermano quizá caminando de puntillas para que no se escuchara sus zapatos ahí triturar la arena se fueron después de un rato estando la mujer ahí todavía jesús levanta su rostro le dice mujer ¿dónde están los que te acusaban? y la mujer le dijo señor no hay ninguno ahora escuche aquí es donde yo quiero traer mi punto yo no le puedo poner palabras en la boca a jesús que jesús no dijo ¿cuántos han leído esa escritura? ¿la ha leído alguna vez en su vida? ok jesús nunca dijo yo te perdono ve y no peques más dijo así jesús ¿por qué? yo incluso he escuchado a los ministros dicen jesús la perdonó bueno la biblia no dice eso y no quiere decir que no haya sido perdonada escuche esta es la cosa importante dios tiene principios a los cuales él no puede fallar si esta mujer fue sorprendida en adulterio es porque tenía un esposo así es de otra manera hubiera sido fornicación si hubiera sido una mujer soltera pero tenía un esposo jesús le dice ni yo te condeno ellos venían a condenarla jesús no la condenó sino que él dijo ni yo te condeno ve y no peques más ¿por qué no le dijo yo te perdono? ¿por qué? porque para ser perdonada ella tenía que pasar por el proceso de la confesión porque ella tenía un esposo jesús no le iba a dar un atajo después jesús ellos iban a condenarla jesús dijo ni yo te condeno yo no te condeno ve y no peques más pero ella tenía que ir y enmendar eso con su esposo eso es lo que el profeta nos dijo y después de ahí entonces el acceso estaba libre para que ella pudiera acudir al trono de gracia y entonces pedirle perdón a Dios y ella pudiera estar completamente libre de ese pecado quizá el acusador era el mismo era el mismo que estaba inspirando aquella gente aquellas gentes aquí en la tierra quizá el acusador estaba ahí delante de Dios Señor mira que cosa esta mujer lo que acaba de hacer pero ella no sabía que Dios había provisto una vía para que ella pudiera ser perdonada ahora al ser confesado el pecado la sangre de Jesucristo actúa como un cloro que lo limpia en el mensaje de Dios ocultándose en la simplicidad y luego revelándose en la misma párrafo 409 y 410 dice el profeta si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco la mancha todavía está por eso en el antiguo testamento eso era lo que hacía la sangre de toros y machos cabríos la mente lo tapaba pero dice el profeta ven todavía permanece pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado era la sangre de su propio hijo y cuando nuestros pecados confesados mire a veces nosotros somos muy diplomáticos con Dios y porque la palabra pecado es una palabra fuerte es una palabra dura es una palabra que pesa decimos señor perdona mis faltas y es verdad tenemos faltas pero porque no vamos al grano con el señor perdona mi pecado el profeta muchas veces lo dijo cuando el estaba orando y dice y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios yo creo que Dios apreciaría más eso no cree usted la franqueza de una persona que no tratamos usted sabe tratar de impresionarlo que buscar algo que no suene tan fuerte delante de Dios para que no le cause un sobresalto Dios no se sobresalta con nada él conoce mejor todas las cosas dice y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios usted trate de hallarlos cuando el acusador va delante de Dios y los acusa a usted y a mí o a mí primero y a usted para que no vaya a sentir hermano no diga eso a nosotros bueno yo si el pecado es confesado donde cae en el cloro de Dios el profeta dijo trate de encontrarlo hermano cuando aquel acusador llega y antes de que él llegue la persona ya fue delante de Dios el Señor le puede decir oye satán de que me estás hablando esa es una gran verdad oye que me estás no que fulano donde 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 fue aquello que yo no lo vi que yo no estoy enterado de eso pero eso es solamente bajo la confesión del creyente el color del pecado regresa a través de los mediadores pero mire esta es la cosa yo creo que es todo lo que satanás mal le hace sentir el color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo acusador satanás y allí permanece sobre él hasta el día del juicio o sea el pecado no se quede en el aire regresa aquel mismo que le originó el cual es el diablo así que seguramente debe tener una gran carga en esta mañana pero mire esta es la nobleza de Dios de que Dios no solamente perdona sino que también olvida mire en el libro de Miqueas es un libro muy pequeñito que está ahí en el antiguo testamento casi al final en el libro de Miqueas el capítulo 7 él dice esto mire y él lo dijo todavía bajo la ley cuanto más nosotros podíamos decirlo bajo la gracia Miqueas 7 el verso 18 y 19 dice Miqueas un profeta menor que Dios como tú bueno Dios es grande él es omnipresente él es omnisciente él es omnipotente él es todo toda bondad pero que Dios como tú aquí es donde a Miqueas le sorprendía que perdonas la maldad Dios perdona bajo la confesión pero aquí hay algo más que Miqueas agrega y olvidas que es lo que Dios olvida mire nosotros como seres humanos fuimos diseñados diseñados así si yo le ofendo a usted o usted me ofende a mí aun cuando yo le diga hermano perdóneme hermana perdóneme o usted hace lo mismo conmigo bueno espero que usted me perdone yo también lo hago pero nuestra mente todavía se queda eso y en alguna parte Satanás nos pone nos pone el espejo retrovisor y te acuerdas lo que te dijeron te acuerdas lo que te dijeron te acuerdas lo que te hicieron te acuerdas etcétera 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 porque uno de los sentidos de nuestro espíritu se llama memoria es verdad pero Dios es distinto dice y olvidas que es lo que olvida el señor lo puede repetir usted que es lo que olvida el señor lo tiene estoy leyendo Miqueas 7 18 y olvidas el pecado del resto de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia eso fue en el antiguo testamento que tanto no será hoy el tornará el tendrá misericordia de nosotros el sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar que es lo que echa ahí todos nuestros pecados se acuerda usted de aquella historia que habla el hermano de aquella mujercita que iba a tener una fiesta social ahí en su casa y bueno ella tenía su padre había recibido el Espíritu Santo y era una persona que estaba siempre en fuego con Dios y entonces aquella mujercita haciendo un poco usted sabe teniendo su círculo de amigas ahí en algún lugar las invitó pero dijo mi papá ya lo conozco ya lo conozco no más es cuestión de que agarre la Biblia y entonces va a comenzar a gritar y a hacer un ruido y no va a quedar no, no, no no me va a dejar estar de aquí tranquila con la charla el café que va el té que vamos a tomar que haré ya sé bueno en aquel tiempo no había esta cosa del asunto digital quizá tenía una biblioteca llena de libros y ella dijo no si le doy algún comentario bíblico va a producir el mismo efecto si le doy una Biblia no, no para qué pensarlo biografía ah sí, sí geografía sí, eso eso papá lo va a mantener tan ahí entretenido ocupado viendo las montañas los ríos los glaciares etcétera etcétera y le dijo papá mira van a venir mis amigas aquí a la casa vamos a tener un poco de té así que una fiesta de té así que mira te voy a proponer algo en lo que nosotros estamos platicando acá en nuestros asuntos porque mejor tú no te subes allá al segundo piso y ponte a leer este libro el anciano encantado ahí y está leyendo el libro y las muchachas ella con ahí sus amigas platicando y riéndose y todo lo demás cuando de pronto se oye un pisoteo en el techo y diciendo gloria a Dios aleluya gloria y la mujer dijo qué pasó si yo le di un libro de geografía qué pasó y sube corriendo la muchacha y las escaleras casi tropiezan papá papá qué es lo que tienes yo te di un libro de geografía dijo hija me acabo de enterar en este libro que hay un lugar donde el océano no tiene fondo dijo y yo leí en la biblia quizá esta misma escritura que Dios enterró sepultó mis pecados en el fondo del mar y todavía no pueden ser encontrados oh gloria por eso le echó ahí en lo profundo y el profeta dijo que es el mar del olvido mire Isaías en Isaías el capítulo 38 el verso 17 oh gloria a Dios eh aquí amargura grande me sobrevino en la paz mire lo que está diciendo Isaías más a ti a Dios plugo le agradó librar mi vida del hoyo de corrupción ¿por qué? porque echaste ¿dónde? Isaías 38 17 espero que ya lo tenga para que me ayude porque echaste ¿dónde? tras tus espaldas todos mis pecados mire todos sabemos la historia de aquel domingo por la mañana cuando el profeta estaba creo en Cleveland en Ohio y él estaba en una reunión y todos los días iba a comer hay un restaurante de unas mujeres menonitas ellas se vestían correctamente etcétera pero aquel domingo la mañana ellas se fueron a la iglesia el hermano Branham quiso quedarse en el hotel para descansar y estar listo para el servicio de sanidad en la noche y entonces él cuando vio que el restaurante estaba cerrado fue y buscó otro hasta que cayó en algún lugar bueno dice que quizá no había algo más cerca vio ahí cuando cuando entró al lugar dice que él vio para comenzar bueno una cosa difícil dice que vio a un policía de Ohio metiéndole monedas a la máquina de apostar dijo cuando es ilegal el apostar en Ohio pero ahí estaba el representante de la ley haciendo contrario a lo que la ley decía y entonces vio a unos jóvenes con una jovencita de una manera muy tremenda bueno eso no fue todo él cuando va entrando a medida que va entrando parece que va entrando a la entesala del infierno y entonces por allá en un rincón bajo una luz quizá de neón ahí usted sabe esos sitios lúgubres ve a una mujer anciana con dos o tres acompañantes ancianos igual que ella profeta dice que para ella todo era azul traía el cabello pintado de azul traía los párpados pintados de azul los labios pintados de azul las uñas pintadas de azul todo era azul y entonces cuando él ve aquello dice señor mi hija Sara mi hija Rebeca van a tener que crecer en un lugar así y él se indignó dijo Dios así como Juan el seguro se que en una ocasión porque no porque no lo recibieron en Samaria dijo porque no envías fuego del cielo y destruye esta cosa y la desaparezca del mapa dijo señor porque no envías fuego del cielo y arrasas con este local y él estaba en eso cuando de pronto algo se abre como una pantalla y se ve el mismo pero no se ve como el reverendo William Branham el evangelista se ve como el niño Billy Branham y entonces en aquella visión haga de cuenta que había una película de todo su pasado y va pasando capítulo por capítulo y él sabe él se espantó ante lo que estaba viendo y entonces él dice que cada vez que él hacía lo malo dijo que el pecado subía como una nube negra ah pero dijo que la tierra la vio cubierta por un círculo de sangre por un arco de sangre y entonces dice que él en la misma visión vio a Jesús viendo la escena del calvario con la sangre corriendo de sus sienes por causa de aquella corona de espinas y entonces dice que cuando él pecaba su pecado subía y era como cuando un boxeador le da un golpe a la persona aquí en su mandíbula y hace esto y entonces el siguiente pecado subía y hacía lo mismo en el rostro de Jesús y dice que él se sintió mal y dijo señor esto fue lo que mis pecados te hicieron a ti y pero aquí hay algo mire esto va con nuestro dice que el profeta entonces que cuando él dijo señor ten misericordia de mí me arrepiento perdóname ah porque para esto dice que perdón no bueno no quiero usar la biblia para este ejemplo dice que vio un libro y ese libro en la cabecera tenía William Branham y cada vez que él hacía algo malo se estaba notando allí hermano quién sabe cuántas hojas tendría que el libro ya llenas y llenas y llenas y llenas y llenas y entonces dice el profeta que dijo señor ten misericordia de mí me perdonas dice el hermano Branham que Jesús tomó metió la mano en su costado que tenía Jesús en su costado una herida con sangre por eso mire aunque para nosotros fue terrible lo que aquel soldado romano le hizo a Jesús cuando clavó aquella lanza él no sabía que lo estaba haciendo para nuestro beneficio dice que con el dedo lo saca impregnado de sangre y al libro no quiero usar la biblia al libro así de una manera transversal le puso con palabras perdonado pero no solamente eso arrancó aquella hoja o aquellas hojas ahorita me acuerdo por lo que dice Isaías ustedes pueden encontrar esos sermones y el hermano Branham le hizo así lo echó hacia atrás porque eso es lo que Isaías dijo porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados cuando es eso cuando la persona lo confiesa desde luego por eso mire el hermano Branham dice en la unión invisible de la novia ustedes están parados completamente párrafo 269 para comenzar ustedes no pecaron Dios ni siquiera lo sabe él es está en el mar del olvido eso es lo que dijo Miqueas Dios echó nuestros pecados en el amar en lo profundo de la mar ustedes no lo hicieron ustedes fueron acusados por eso por el acusador pero realmente desde el principio ustedes fueron predestinados para ser un hijo o hija de Dios ustedes están parados allí lavados y su libro de divorcio ha sido descartado y ha muerto está absolutamente fuera de existencia aún de la mente de Dios hermano por eso Satanás tomándolo el principio de la Biblia él está activo yendo y viniendo yendo y viniendo pero que es lo que va a ser la diferencia la confesión del creyente y dice la Biblia que Dios es fiel para perdonarnos así dice la Biblia ahora eso no quiere decir que deliberadamente uno diga si al fin que yo ya ahorita ya me enteré en esta mañana así que ahorita voy al mundo y me revuelco y todo lo demás al fin que vengo porque mire el profeta dijo usted eso es lo humano la parte divina de Dios es perdonar la parte humana el profeta dijo usted siembre un pecado y va a cosechar una cubeta llena porque la Biblia dice que el camino de un transgresor es duro o sea eso tampoco no es fácil Dios es bueno Dios le garantiza no por mi palabra yo no le estoy dando una falsa esperanza yo le estoy hablando lo que Dios dijo en su palabra Dios le garantiza el perdón bajo su confesión uno no tiene que ir con el cura oiga mire no para que necesita uno eso usted sabe de acuerdo aquel hombre que el profeta habla que estaba en la guerra y estaba sangrando y el capellán ahí el su mayor le dijo oye oye tú estás en una condición muy mala es mejor que busques que te busques a un capellano ustedes saben en el ejército siempre hay ese tipo de personas y bueno por mala suerte le tocó un cura católico y hermano el cura le comenzó a decir oye le comenzó a hablar de María que ella intercedía por él le dijo mire señor yo estoy en una condición urgida y desesperada porque en unos momentos se me va la vida dijo yo no quiero que usted me lleve con la secretaria de Jesús yo quiero ir personalmente con él no tenemos a alguien que sea un secretario que tenga mira mira usted sabe como en lo terrenal yo soy aquel que te voy a recomendar con Jesús bajo nuestra confesión por eso dijo Pablo que nos alleguemos confiadamente al trono de la gracia porque él es grande en perdonar dice la Biblia y si usted no cree eso por su propio bien es mejor que lo crea no hay agua bendita no hay un rezo no hay veladora no hay nada solo la sangre de Jesucristo puede hacer eso así que hermano el acusador él va hasta donde hasta la séptima dimensión donde está Jesús ante ese trono de gracia y misericordia pero él no va a pedir misericordia desde luego él va a acusar apuntar el dedo a fulana a sultano a merengano a quien sea por eso mire sería una cosa deplorable para usted y para mí que nosotros nos convirtiéramos en socios del acusador sabe a lo que me refiero que le ayudáramos en su tarea y ya sería mucho yo le dijera señor ¿por qué no mandas un rayo del cielo y destruyes a fulano? ¿por qué no mandas un rayo del cielo y destruyes a merengana? o quizá no delante porque yo creo que en esta mañana sería mucho alguien y estaría estar mal de la mente para que después de eso todavía esté esté pidiendo no a favor de la persona sino en contra de la persona porque después de todo la Biblia dice que el Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes dijo el profeta reyes para reinar sobre el pecado pero para sacerdotes para qué que lo que hace un sacerdote él intercede ¿no? así que mire por eso yo creo que no deberíamos de convertirnos en socios de él ni en una comparsa de él que si Satanás se está acusando ahí estamos nosotros hablando el mismo idioma de él hermano ¿a dónde vamos a llegar con eso? yo encuentro más escrituras que dicen que usted debe interceder a una a favor de la persona que está en peor condición ¿o no? en vez de interceder en contra decir Señor ¿por qué no te lo llevas? es una lacra es verdad por eso debemos de tener esa actitud mire el profeta dice poniéndonos al lado de Jesús párrafo 130 ustedes saben la manera del verdadero cristiano ¿cuántos en esta mañana creen que son verdaderos cristianos? usted debe tener esa convicción ¿o no? ustedes saben la manera del verdadero cristiano es esconder todo lo que pueda de un hermano esto es lo que dice la Biblia mire yo creo que una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir la Biblia dice el que encubre su pecado ¿qué? no prosperará pero el que lo confiesa el que lo confiesa Pablo dijo que se cree con el corazón pero con los labios se confiesa el que lo confiesa y se aparta este alcanzará misericordia pero el que los encubre no va a prosperar pero por otra parte la Biblia dice que el amor ¿qué? no dice que encubrirá el amor cubrirá multitud de pecados eso es lo que la Biblia dice por eso dijo el profeta solo diga sus cosas buenas solo diga lo bueno que usted conoce acerca de él si alguna cosa está mal déjela quieta de todas maneras el pobre individuo ya tiene suficiente contra él mire cualquier persona que realmente ha tenido una experiencia con Dios genuina y que cae usted sabe lo que eso produce en el corazón de la persona no está en paz con Dios quizá no está en paz con los que están alrededor de él hay algo en su corazón que le está pulsando si es una simiente predestinada si no nada pasa pero si es una simiente predestinada el pobre individuo ya tiene suficiente con aquella carga de pecado que está en su corazón imagínese que él mismo porque aún si no tiene el Espíritu Santo tiene una conciencia eso es lo que la Biblia dice que le reargulló a aquellos que fueron a acusar a la mujer no fue el Espíritu el Espíritu de Dios en sus corazones el Espíritu de Dios es algo mucho más sensible todavía pero redar huidos por su conciencia desde el más pequeño hasta el más grande desalojaron el lugar hasta que cuando Jesús levanta el rostro no haya absolutamente nadie por eso les digo el que ellos sabían y Jesús también sabía por eso cuando el que esté libre de pecado entonces su conciencia le dijo mira, mira fulamito es mejor que no no, no, no no estés con esas cosas tú sabes sí, la verdad yo sé entonces hermano como le digo quizá de puntillas ahí va saliendo hasta que se desaparece de la vista de Jesús ¿qué esperaban? ellos sabían que si uno de ellos perseveraba porque la Biblia dice que perseveraban en preguntarle a Jesús pero si después de que Jesús les dijo eso ellos hubieran quedado ahí parados sabían que Jesús los iba a exponer porque los conocía por eso antes que eso sucediera se fueron y no quedó ni una sola persona ahora mire lo que dice el profeta de Dios solo diga lo bueno que usted conoce cerca de él si alguna cosa está mal déjela quieta de todas maneras el pobre individuo ya tiene suficiente contra él yo dudo que haya una persona presente contándonos todos nosotros que alguna ocasión no haya pasado por esto y cualquier persona sabe que no es algo fácil de todas maneras el pobre individuo ya tiene suficiente contra él no trate de tomar una garrocha y hundirlo más en la zanja entendemos esto yo creo que esas palabras son hasta una persona como yo las entiendo creo que usted con más razón que es una garrocha un palo si está en el hoyo haz, haz que no salga que se quede ahí que se muere el individuo no trate de tomar una garrocha y hundirlo más en la zanja la actitud cristiana escuche la actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja ven nunca trate de hundirlo más él ya está ahí trate de ayudarlo a salir por eso Jesús él es el sumo sacerdote él está intercediendo ahí cuando la persona se encuentre en el fango en el hoyo cenagoso y puede clamar de su corazón y decir señor ten misericordia de mí mire termino el profeta cuando nos habla de martinbeo bueno martinbeo todos sabemos ser una persona ciega y dijo el profeta regularmente donde está Jesús hay mucho ruido y alboroto por eso yo no creo que en la iglesia bautista ni en la metodista y le digo todo el respeto ni en los testigos de Jehová este Jesús como la gente puede estar ahí nomás usted sabe como escuchando un conferencista quizá moviendo la cabeza si les gusta o diciendo así si no les gusta como decía el hermano el viernes el Espíritu Santo tiene que producir algo en usted y no se diga hermano dígame a mí de mi predicación no usted le dice amén a la palabra así es mire hay una persona ella probable para estas fechas ya partió era una persona que hace unos veintitantos años ella escribió un artículo en una revista de Estados Unidos del mensaje decía el Billy Branham que yo conocí hablando del hermano Branham dice que en una ocasión el profeta Dios por eso mire ante eso hermano ninguno de nosotros tenemos ninguna excusa dice que ella estaba ok si estaba en una banca delante donde estaba el hermano Branham y su esposa Job no era él el que estaba predicando era otro predicador el que estaba al frente y entonces dice que cuando aquel hombre entró en aquello dice que Billy Branham si estaba atrás de ella esa era la clase de calibre que era William Branham estaba gritando gloria a Dios aleluya ese es mi Dios ese es mi Cristo usted cree que porque el profeta de Dios se sentaba y diciendo bueno yo tengo mejor mérito que los demás yo no tengo hermano él era un hombre era un cristiano a carta acabada para mí ese ha sido un ejemplo para mí ese ha sido un ejemplo ahora por eso cuando una persona cae en el pozo de la desesperación como dice la Biblia aún de ahí puede clamar ah mire Bartime el profeta nos dice que donde quiera que bueno el profeta dijo que donde quiera que está Jesús hay alboroto cuando él entró a Jerusalén aquel domingo que le llaman el domingo de Ramos dijo había mucha gente que estaba diciendo Osana Osana que quiere decir Osan al que viene en el nombre del Señor al hijo de David y había otra gente que también estaba gritando a voz en cuello no le hagan caso ese individuo es un profeta falso está engañando a la gente bueno había ruido de todas maneras pero dijo el profeta que cuando Jesús llegó a Jericó dice había todo ese ruido que siempre está alrededor de Jesús y entonces un pobre ciego sentado en una piedra en la misma piedra que después Jesús fue y se sentó cuando él tenía un dolor de cabeza estaba gritando Jesús hijo de David ten misericordia de mí escuche el profeta dijo que lo que atrajo a Jesús no fueron los gritos de Martimeo porque él no se podían oír en medio de tanto ruido que había entre la gente pero lo que atrajo a Jesús fue aquel estirón de fe y de necesidad que estaba en Martimeo y es cuando Jesús hace un lado a la gente y se presenta ante él y le dice que quieres que yo haga por ti y Martimeo dijo señor que reciba yo la vista y dice la Biblia que Jesús tocó a Martimeo y en el instante recibió la vista hermano yo creo que eso es exactamente lo que Dios escucha no que usted y yo hagamos una oración elaborada para tratar de impresionarle y a ver si él nos escucha él antes que nuestra voz él escucha el gemido del corazón de cada creyente eso es lo que él hace por eso creo que esa debería de ser la actitud de cada creyente el ser un sacerdote o no para interceder a favor del hermano caído y aún esa es una de las características del pastor no estoy hablando de mí de cualquier pastor el profeta dijo en casamiento y divorcio párrafo 16 y en verdad un pastor es un sacerdote eso es un intercesor hermano cielos y tierra pasarán pero esta Biblia y este mensaje nunca pasarán por eso ya termino con esto en esta mañana es precioso como es que el señor siempre tiene una contraparte mientras el acusador de nosotros el que lo está acusando a usted o no si usted es parte de los hermanos tenga la certeza que Satanás está muy activo acusándolo ahora aquí hay esto no solamente dice la Biblia que está de día sino también de noche él acusa no solamente él nos acusa no solamente de nuestras acciones pero aún de nuestros pensamientos pensamientos porque en la sexta dimensión se oyen más fuerte aún una persona pudiera hablar quedito pero sus pensamientos allá hermano parece que tienen un altoparlante de día y de noche aún cuando estamos dormidos eso es lo que dice la Biblia que él nos está acusando delante de Dios de día y de noche pero solamente hay una manera en la cual él puede regresar derrotado de aquella acusación que les hace a los hijos de Dios y es bajo la confesión del creyente mientras el creyente no confiese aquello aquello está palpitando delante de Dios y Satanás se vendrá contento sabiendo que ha logrado su objetivo de acusar a los hijos de Dios eso es algo importante hermano por eso como dice la Biblia quien acusará a los escogidos de Dios Dios es quien el que que el que justifica dice la Biblia es verdad bueno espero que ustedes así dice la Biblia hermano quien acusará a los escogidos de Jehová o a los escogidos de Dios el es quien los justifica que es la palabra justificar como si nunca lo hubiera hecho así que no importa cuanto el acusador vaya delante de Dios a decirle al Señor mira fulanita mira sutanito mira merenganito si ese pecado o esa falta ha sido confesado que hace el Señor lo deposita donde en el mar del olvido hacia atrás de tal manera que ya no pueda regresarse atrás para verlo eso es uno de los principios y una de las virtudes del Señor porque Él es Dios entonces pero le repito no le ayudemos al diablo no seamos socios de Él aquí en la tierra déjelo que Él haga su trabajo Él sabrá si es exitoso o no pero nosotros no le entremos al juego que muchas veces Él nos está tratando de meter a veces la gente por falta de discernimiento o por lo que sea cae en ese juego yo le aseguro que si una persona cae en ese juego y Satanás no es exitoso tampoco la persona lo va a hacer lo que la persona no sabe es que siendo que es humano mire porque Satanás Él no tiene principios hermano Él puede tener una persona como socio aquí en la tierra y Él mismo estar acusando a su socio delante de Dios o no no cree usted que usted le hace un favor a Él decirle mira compadre y mira no 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 Él no tiene principios cuando usted menos lo piense quizás no se da cuenta también le está diciendo mira te fijas aquel que está en la tierra haciéndome el trabajo también mira mira Dios mira mira hermano por eso Dios Él es Dios Él es bueno y para siempre es su misericordia así que hermano solamente Él es el único que tiene acceso pero bueno después vamos a continuar como es que Jesús no solamente está para interceder a favor de nosotros sino que siendo un sacerdote también Él puede ser tocado según lo que dijo el apóstol Pablo por el sentir de qué de nuestras flaquezas de nuestras enfermedades póngase de pie vamos a darle gracias a nuestro Dios Padre te agradecemos en esta tarde Dios por tu palabra la cual es preciosa Señor y como dice ese canto dile al diablo que es un mentiroso porque él es el padre de la mentira Señor estas palabras son verdad y estas palabras deberían hacernos estar confiados en ti Señor Padre porque no son las palabras del predicador es tu propia palabra Señor por eso nosotros podemos descansar podemos tomarlas en nosotros Señor Jesús porque es tu propia palabra aquella que habla a nuestro favor Señor quizá el enemigo podrá hablar a nuestra contra pero hay una palabra que habla a nuestro favor Señor Padre yo te ruego Dios que estas palabras caigan y penetren en el corazón de cada uno de nosotros sabemos que aún en esta mañana tú todavía eres el sumo sacerdote Señor a pesar de lo que se diga en alguna parte tú sigues siendo el sumo sacerdote tú todavía estás ahí Señor para interceder a nuestro favor y te damos gracias Dios no merecemos eso Señor Jesús y yo creo que tú no lo haces porque lo merezcamos tú lo haces por tu grande amor y por tu gracias Señor gracias Dios por ese sumo sacerdote que todavía está intercediendo Señor sabemos que uno de estos días Señor Jesús todo eso se terminará Señor y entonces como dice la Biblia el que sea santo santifíquese más y el que sea sucio ensuciese más Señor pero Padre en esta mañana todavía tenemos esa certeza para ir delante de ti Señor y alcanzar misericordia como dice tu palabra gracias Señor por tu santa palabra en el nombre de Jesucristo Amén Gloria a Dios vamos a entonar un alabanza hermanos si usted me pudiera prestar un himnario alguno de los hermanos perdón si aquí hay uno si ya tengo aquí uno disculpa que me puede dar perdón que número es para el oportuno socorro ahora en el antiguo testamento los sacerdotes eran quienes representaban al pueblo ante Dios ofreciendo sacrificios pero no solamente ofreciendo sacrificios sino orando a favor de ellos o sea a favor del pueblo por eso mire el apóstol Pablo nos dice que los sacerdotes eran tomados entre el pueblo para que ellos pudieran entender a la gente Jesús o Jehová el gran Jehová que llena todo el espacio aunque él es Dios como podría entendernos perfectamente si él no hubiera venido a ser uno de nosotros él tuvo que probar esta carne porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado Dios como espíritu no puede ser tentado pero Dios como hombre si pudo ser tentado ahora Pablo el sumo sacerdote decíamos otra vez es el que supervisaba al resto del sacerdote mire a mi me gusta eso ahorita voy a entrar a esto y presentaba ofrendas por el pecado Pablo lo llama el trono de la gracia entonces no es un trono como en el que el señor estaba ahí en el antiguo testamento es un trono de este es un trono de intercesión donde se sienta Jesús como el sumo sacerdote para interceder por los pecados de su novia eso es verdad mire hace rato yo pensaba en esas dos escrituras que aparecen que son contradictorias pero no lo son cuando Juan dice que el hijo de Dios no practica el pecado no comete el pecado y por otro lado unos cuantos versículos más adelante dice que si dijésemos que no tenemos pecado somos mentirosos entonces donde está la verdad del asunto bueno todo tiene explicación en la palabra ojalá yo pueda entrar a eso más tarde mire voy a leerle un extracto ya lo leí otra vez en hebreos el capítulo 2 parte 3 estoy tomando lo del final del sermón anterior para poder llevar una secuencia dice el profeta párrafo 2 88 al 2 90 Dios no podía sufrir en el espíritu y esa es una gran verdad él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad por eso cuando usted tiene algo que a veces no es tan sencillo como un dolor de cabeza Jesús lo puede sanar porque el Jesús Señor es aquello Padre que nos mantiene todavía Señor no con un ánimo caído Señor Jesús sino bajo gran expectativa Padre sabiendo que estamos viviendo las sombras de tu venida como dijo tu siervo Señor Padre ayúdanos en esta mañana Señor que tu palabra pueda salir con libertad que haya un corazón dispuesto a recibirla Señor y ciertamente Padre tú nos darás de tu palabra no por razón del que hablas sino por razón de tu promesa y del que escucha en el nombre del Señor Jesucristo Amén Dios bendiga a todos ustedes en esta mañana les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a tomar las escrituras en el Antiguo Testamento para continuar con este tema ya casi estamos terminando este tema de dimensiones estamos abordando la sexta dimensión este es el sermón número cuarenta y tres de esta dimensión una dimensión muy preciosa y bueno vamos a tomar el Deuteronomio el capítulo 10 el verso 14 yo creo que ya está nos la sabemos de memoria de tantas veces que lo hemos leído vea que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay o sea Dios tiene el control de todo tómese al cielo en esta mañana quiero recapitular repetir un poquito lo que hablamos la última vez de tal manera que su memoria pueda ser refrescada en las cosas que hemos estado hablando miren la otra vez veíamos que la Biblia dice que después de que que el hijo era un varón al cual dio a luz la mujer sabemos que ese hijo arron es Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono veíamos que en el antiguo testamento tanto Miqueas como Isaías vieron a Dios sentado en un trono pero el apóstol Pablo nos dice que Jesús no está sentado en el trono en la misma clase de trono con su realeza como aquellos profetas del antiguo testamento lo vieron sino que el apóstol Pablo nos dice en Hebreos el capítulo 4 que es en el trono de gracia y bueno eso tiene su razón de ser voy a volver a leer esa escritura ya le leí otra vez solamente para recordarle un poquito esto dice el apóstol Pablo en Hebreos el capítulo 4 el verso 14 dice por tanto teniendo un gran pontífice aquí Pablo nos enseña algo que es un gran pontífice es un sumo sacerdote por tanto teniendo quien nosotros por tanto nosotros teniendo un gran pontífice o un sumo sacerdote que penetró los cielos en aquel desfile que ya vimos de la tierra gloria donde Jesús cambió los santos del paraíso a la nueva a la sexta dimensión y no solamente eso sino que los dejó ahí después que en el antiguo testamento estaban bajo la sangre de toros y machos cabríos entonces pasan a un mejor lugar donde están bajo la sangre de Jesucristo pero él los dejó ahí y siguió adelante para usted se acuerda la escritura que el profeta nos señala y dice que dijo padre ahí están ellos porque había una escritura que decía que él pondría sus enemigos debajo de sus pies ahora entonces ese sumo sacerdote penetró los cielos o sea atravesó los cielos las dimensiones y luego Pablo nos dice quién es Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión y luego dice él porque no tenemos un pontífice o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza ya vimos que Jesús fue tentado en todo porque llegó a ser un ser humano como usted y como yo pero dice la Biblia que aunque Jesús fue tentado en todo no pecó ahora y luego aquí el apóstol Pablo nos da este versículo hermano debería difundirle confianza a cada creyente dice lleguémonos o abordemos o acerquémonos confiadamente a dónde a ese trono de gracia para alcanzar misericordia eso quiere decir que si una persona se acerca al trono de gracia de Dios tenga la certeza por la promesa de Dios que va a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que es algo oportuno es a tiempo en el momento justo tuvo un dolor de cabeza el profeta dice que creo que después de que sanó a Bartimeo él se sentó allí en una piedra fuera de aquella entrada Jericó porque él tenía un gran dolor de cabeza entonces Jesús sabe cómo entender a cada persona dice el profeta de Dios él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad sentir la tentación de la lujuria sentir la tentación de desear sentir la tentación de hambre sentir el poder de la muerte para que él pudiera llevarla sobre sí mismo y pararse en la presencia del gran espíritu de Jehová el espíritu no el hombre el espíritu para hacer intercesiones para esta vida y Jesús tomó eso para poder hacer intercesiones por nosotros pues él sabe cómo usted se siente mire hoy en día hay una plaga que está azotando a una gran porción de la humanidad y no en su cuerpo sino en la segunda esfera que es el espíritu esa plaga se llama depresión y a veces la gente usted sabe la depresión el profeta en la fila de oración la detectó y él siempre dijo que era un demonio no es un estado anímico la depresión es un demonio ahora imagínese la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní él se deprimió porque dice la Biblia que se entristeció en grande manera cuando una persona aparentemente sin causa entra en un estado de depresión tenga la confianza que Jesús es poderoso para liberarse liberarle porque él mismo pasó por eso yo puedo decir usted puede decir es que nadie me entiende y pudiera ser la verdad pero Jesucristo si lo entiende porque él vino a ser uno de nosotros dice el profeta de Dios y Jesús tomó ese lugar para poder hacer intercesiones por nosotros pues él sabe cómo usted se siente cuando usted se enferma él sabe cómo usted se siente cuando usted es tentado él sabe cómo usted se siente ahora se han fijado alguna vez cuando nosotros votamos por un presidente esto es precioso hermano que cada granjero votará por un presidente que yo siento ahí en mi alma no es porque que todo me va a decir esa paz que yo siento en mi alma no es porque no es porque a ti que es fiel no miro de las circunstancias amor mira su amor una de amor en mi vida por ti ya te eh no miro de las circunstancias Y a su amor, y a su amor, y a su amor, y a su amor, no me guío por vista de Jesús. Qué gran verdad tiene este canto, Padre Celestial, porque si miráramos las circunstancias seríamos un grupo de personas completamente desanimados. Padre, porque estamos a punto de poseer la tierra, Señor. Padre, aquella tierra, llegar a aquel lugar, Señor, que Tú has prometido para nosotros, Señor. Padre, cuando todo parece adverso, Señor, cuando la incredulidad es mayor, Señor, pero todavía existe un caler, Señor, el cual se quedó del lado de Josué, Señor. Padre, con ese reporte positivo, Señor, de saber que la tierra es nuestra, Padre. No por nuestros méritos, Señor, sino que era más que vencedor, por medio de aquel que Dios pide en el Calvario, Señor. Padre, permite que en esta mañana ese sea nuestro testimonio, Señor. Que nuestra vista pueda ser fijada en el Calvario, Señor, en aquel sacrificio supremo que fue hecho por nosotros, Padre. Por eso, Dios, no miramos a nosotros mismos, Señor. No miramos a diestra ni a siniestra, sino que estamos mirando al blanco perfecto, el cual es...